Hoy estamos con Joan Boluda, una persona que es gurú del marketing digital, fundador de la plataforma de cursos boluda.com, uno de los pioneros en el mundo del podcast de habla hispana. ¿Cómo estás a nivel personal y profesional? El viernes voy a dejar de hacerlo. Me di cuenta que hay algo que existe que se pueden hacer. Uno de los objetivos es minimizar un poco el tiempo de pantalla. Hemos pasado de que tenían el Apple Watch, el iPhone, iPad y ordenador a no tener ninguna pantalla. ¿Cómo fueron los inicios en el mundo del marketing digital? ¿Y por qué decidiste entrar en este sector? Era hacerlo todo desde cero, con la base de datos. Y digo, pero yo, ¿cómo voy a...? ¿Cuáles crees que son las tendencias más importantes? ¡Bola de cristal! Hola, muy buenas. Arrancamos con otro podcast, con un invitado de lujo. Hoy estamos con Joan Boluda. Tenemos el gran placer de estar con una persona que es gurú del marketing digital, fundador de la plataforma de cursos boluda.com, uno de los pioneros en el mundo del podcast de habla hispana, con su podcast que ahora nos comentaba que tiene más de 2.000 episodios de marketing online. Vierto. Y bueno, va a ser un podcast muy interesante, con mucho valor y seguro que lo disfrutamos. La verdad que para nosotros es un placer estar con él porque lo hemos seguido desde hace tiempo. Hemos hecho sus cursos, o sea que estamos súper contentos de estar aquí. Y habéis estado en el Late Show también. También, también, sí, sí, nos invitaste. Ahora estamos en el lado opuesto. Hemos intercambiado papeles, pero yo muy bien, estoy súper cómodo. Y también, ¿eh? Un honor estar con vosotros porque lo que habéis montado tiene mérito, tiene mucho mérito. Muchas gracias. Pues nada, primero de todo, lo más importante, ¿cómo estás a nivel personal y profesional? ¡Jubilado! Es bestia, ¿eh? Ya, lo que sea, sí, el día 6 de agosto, pues lo comuniqué en mi podcast, me jubilo. A ver, es una jubilación que no es una jubilación técnica, en el sentido de que si voy al gobierno y le digo, mi pensión, por favor, tengo 45, me dirán, vuelve dentro de 20, ¿no? Me refiero a una jubilación a nivel de que he dejado los clientes. Bueno, me he quedado con muy poquitos clientes, muy seleccionados, 5 o 6 clientes que ya tenía históricamente. El podcast ha pasado, el viernes lo voy a dejar de hacerlo, solo de lunes a jueves, y porque me gusta, simplemente. Y voy a dedicarme, pues, a los peques, a estar con mi mujer, por la familia, a los padres y tal, y lo que voy a hacer va a ser, bueno, unos servicios mínimos, por así decirlo. Que podría dejarlo del todo, pero entonces, ¿qué haría? Me aburriría, ¿no? Cuando está el marketing, digo, bueno, vamos a hacer un ratito, una hora, dos horas igual a la primera hora de la mañana, y luego voy a estar. Me voy para casa. ¡Qué lujo! ¡Ha costado mucho! Ya, claro. No ha sido llegar de una santa. Ha costado mucho, y es algo que ya tenía pensado hace más de 10 años. De hecho, yo tengo establecidos unos planes quinquenales, de decir, venga, 5 años, de los 35 a los 40, ¿qué quiero hacer? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cómo voy a conseguirlo? Luego, lo paso a anuales, digo, venga, ahora, este año, si quiero en 5 años estar aquí, en un año, ¿qué? En este año, ¿qué? Y luego ya pasaríamos a objetivos mensuales y a time blocking diario, ¿vale? Es como lo tengo establecido. Y va bien tenerlo, más que nada, no es que tengas que obsesionarte en llegar a eso, porque igual, de hecho, la primera vez pensé, vale, quiero llegar a esta libertad financiera a los 40, pero a medida que me acercaba decía, no va a ser factible con lo que estoy facturando, lo que estoy conseguiendo y tal, voy a pasarlo a los 45, entonces sí que lo conseguí, ¿no? Pero más que obsesionarse en el objetivo, es tener un objetivo para saber hacia dónde vas y poder tomar decisiones, en función de ese objetivo. Si tú no demargas ninguno, es como ir a la montaña y dices, bueno, ahí está la cima, vale, estupendo, pues vamos a ir por ahí, ¿vale? Si tú no sabes dónde vas, a dónde tiras, cuando llegue una bifurcación, hago esto o lo otro, una decisión a tomar estratégica, hago esto o lo otro. Si tú, más o menos, tienes un objetivo, sin obsesionarse, repito, las respuestas vienen como solas, claro, si mi objetivo es esto, ante esta posibilidad de ir por aquí o ir por ahí, nosotros vamos a pasar lo mismo. Bueno, no objetivos. ¿Qué hacemos? ¿Vendemos o no vendemos? Vendemos en la web, distribuimos, ahora lo comentábamos, usamos Amazon, si no, si tenéis un objetivo, estas respuestas, no digo que se respondan solas, pero la tenéis muy enfocada. Hombre, si hemos dicho esto, es normal que vayamos para allá. Pues mira, ahora que hablas de objetivos, o sea, nosotros tenemos un objetivo bastante claro con el podcast, aparte de humanizar la marca y que nos conozcan más, es poder llegar a entrevistar a Messi. ¡Uh! Bien, me gusta. ¿Por qué? Bueno. Mi mujer tiene una foto con Messi. ¿Ah, sí? Era. Ya está, una conexión. Ya está, tenemos el contacto que gusta. Mi masajista, ¡era el masajista de Messi! ¿Ah, sí? Esta es más cerca. No, no, o sea, al final del podcast te vamos a preguntar sobre esto, pero ya nos has dado un poco de... Y para poner un poco en contexto a la gente, porque dirán, y estos flipados, ¿no? Claro. Messi ya nos conoce, o sea, porque estuvo jugando a nuestro juego durante el Mundial de Qatar. Ah, bueno. Le enviamos un juego y estuvo jugando con la selección argentina. Ya lo tenéis. O sea que estamos un poco cerca. Venga, va. Luego retomamos este tema, al final del podcast, a ver si nos puedes ayudar con el masajista o cómo. Venga. Queremos preguntarte si recuerdas cómo fue nuestro primer contacto. A ver, yo creo que fue a través de Valentí, seguramente. Porque la conexión que tengo fue... Lo primero que escuché de Plags, la primera, la base de datos, fue en un mecenas de FM. De hecho, antes, cuando íbamos preparando el podcast que hacía con Valentí los sábados, que hablamos de la campaña de Plags. Fue, pues mira, a estos chicos que hacen esto, no sé qué. Hostia, qué chulo. Además, muy original el hecho de... Pero, ¿qué es? Yo le preguntaba, ¿qué es un futbolín? No, no sé qué. Dice, no, no, es distinto, tal y cual. O sea que fue lo primero que recuerdo. Y con mis 45 años, igual, ya empiezo a estar un poco senil. Fue eso. Pero igual vosotros tenéis un mil más... Sí, está por ahí. Sí, sí, bueno, nosotros ya te seguíamos a ti. Sí. Claro, nos pusimos en contacto con Valentí porque queríamos sacar el juego en una campaña de crowdfunding. Correcto. Y a partir de ahí, pues... Nos asesoró en el primer crowdfunding. Correcto. Y luego, bueno, nos invitaste al lecho y ahí seguimos. Sí, sí. Bueno, ahora queremos un poco volver a tu infancia, ¿no? Sí. Y que nos digas, si lo recuerdas bien, ¿cómo te lo pasabas bien cuando eras pequeño? Yo he tenido una gran suerte que creo que me ha marcado como persona, que es que mi infancia ha sido siempre muy, muy, muy feliz. O sea, he sido un niño feliz. ¿Sabes? Esos niños que los ves y dices, estás riendo, jugando, se pasan bien. He tenido la suerte que en su momento, claro, no lo ves como una fortaleza y no lo ves como tal porque eres un niño y, claro, no piensas, es que quizás podrías ser un niño marcado. Claro, no, tú piensas, pues soy un niño, me lo paso bien, no autoreflexionas en ese sentido. Pero luego, de mayor, y viendo la realidad y la vida y lo que puede llegar a ser, lo buena y lo mala que puede llegar a ser, pensamos, ostras, yo siempre he tenido una infancia muy feliz, he sido un niño muy contento de, vamos, de hacer de todo, de jugar al Mario Ochović, de ver pressing catch y humor amarillo. ¡No fallaba! Claro, campeones, esas excursiones por el campo, de 500 metros de campo con olio y evidencia ahí, que se corrían así. Todo lo recuerdo muy, muy, muy positivo, muy feliz con mi familia, con mi hermana, con mis padres, y creo que esto quizás ha marcado un poco, ¿no? A nivel de emprendimiento, sí que he notado que se despertó en mí el gen emprendedor y de querer ahorrar el gen catalán, quizás, que por cierto, soy un 1% judío, me hice un test de ADN, de estas horas. Y salió un 1% judío, se han mezclado los catalanes con los judíos y ya está, ahora lo entiendes todo. Cuando hice la comunión, la primera comunión, que yo no me lo imaginaba, pero se acercaba una tía, no sé qué, un primo y me daban dinero. Y pensé, ¿por qué me dan dinero? Y mi padre, no, esto para la comunión, pues se da algo y tal. 500 pesetas, 500 pesetas, no sé qué eran pesetas. Y reuní una cantidad importante y pensé, hostia, dinero me mola. Voy a abrir una cuenta y voy a poner, pero claro, pasó la comunión y dije, mira, ahora mi fuente de ingresos, confirmación. No, no, hasta aquí dije, ¿qué hago, no? Y entonces pensé, ¿cómo puedo hacerte? Y me quedó un poco ahí. Y empecé con pequeños negocios, de pequeño, pues vendiendo fotocopias de Dragon Ball, ¿no? Esto lo ha probado con varios años. Kame House, sí, de hecho, me chapó el negocio, el director del cole, porque yo tenía un top manta montado en el patio. Cuando salía del patio, poníamos todo de fotocopias, sin la manta, pero todo de fotocopias y las vendíamos, 60 pesetas. ¿Tenías empleados o no? Éramos socios todos. Ah, vale. No había empleados, pero éramos cuatro o cinco socios. Y tú el tesorero, ¿no? Por eso el tesorero es tú. Sí, de hecho, sí. De hecho, sí, no había pensado en ellos. Y el director llamó que no se puede montar negocio en el patio del cole. Y mi padre, Joan, qué sed, y yo, vale, vale, tuvimos que liquidar la empresa. O sea, nos repartimos 5.000 pesetas cada uno. ¿Qué pasa? 5.000 pesetas cada uno. Que para aquel entonces, ahora no sé cuánto sé. Claro, 1.000 pesetas, 6 euros son, ¿o no? Sí, sí. O no sé cómo va la comisión. Pues unos 30, ese, por ahí. O sea, fue dinero. Y con la inflación. Bueno, sería... Con eso te compras un piso. Te compro un piso. Pero aprendí, aprendí mucho. Fue muy divertido. Y me di cuenta que, ostras, se puede hacer, hay algo que existe que se pueden hacer negocios. O sea, tú compras algo, o lo transformas, o lo fabricas, y lo vendes, y te quedas un poco de margen. Y eso me quedó ahí. Mi padre siempre ha sido empresario, con lo que un poco estaba ahí latente en casa. Pero tampoco me obsesionó. Simplemente sabía que había ese camino. No lo despertó ahí el pequeño emprendedor. Muy bien. Y ahora, de grande, o sea, me has venido un poco de pequeño tus inquietudes, emprendimiento, jugar. ¿Ahora de grande juegas? Sí. Ahora soy muy fan. De hecho, las teles las tengo. Siempre me han gustado teles grandes porque soy muy fan. Siempre he sido de Nintendo, siempre he sido de Mario, y siempre he sido de Celia. Entonces, ahora mi hobby, en cuanto a juego, estamos hablando, es... Tengo mi Switch, a ver si he sacado la nueva, el año que viene. Hay rumores. Y todos los Marios, al 100%, y todos los Zelda, al 100%, con todas las misiones secundarias, todo, todo, todo. Y me sirve, aparte de que disfruto el juego, para desconectar. Es de las pocas veces, o una serie muy chula, de estas que te absorben rollo... O alguna de estas que tal, que de repente has estado 45 minutos sin pensar en el trabajo. O bien, un juego. Un juego, claro, como estás... Full concentrado, donde pasan ideas por la cabeza. No puedes estar pensando, vale, ahora mandaré un correo a los de Flags, mientras voy jugando. Y sirve para desconectar. Porque si no tienes... En mi caso, si no tengo una mente ocupada en algo, sea un juego, está ahí como... Chate vos. Un mail, no sé quién, y si grabamos el podcast ya del día siguiente, ya si ya lo tenemos hecho, porque mañana... O sea, estás como siempre... Bueno, pasará lo mismo. Sí, sí, yo, siempre identificado. Totalmente. Claro, claro, claro. Y tenemos que aprender a desconectar, porque incluso... No es porque tienes que desconectar... Incluso a nivel, podríamos decir, egoísta, desconectar va bien para el negocio. No solamente para uno, sino... A veces me ha pasado, ¿eh? De estar encallado en algo, programando a veces y tal, y dices, ya das tres horas, no lo sacas, no lo sacas, paras, vuelves desde el día siguiente y en cinco minutos está. Ideas nuevas, parece que das un paso atrás, pero no, das dos adelante. Pero cuesta mucho... Si no te ha pasado, no te lo crees. Porque es, no, no, si ahora pierdo el hilo, mañana, uff, voy a tener que volver a empezar los razonamientos de idea, la idea, el brainstorming... No, no, no. Cuando te ha pasado es, ayer, encallados en esto, y hoy empezamos, y si hacemos es, boom, y se desbloquea todo. Si te lo cuentan, te cuesta, no es que no te lo creas, pero te cuesta creértelo. Porque cuando estás ahí es, no, no, una hora más, un rato más, bueno, hoy no como, bueno, ya dormí de mañana, ¿sabes? Entonces, y cuando lo haces y te das cuenta que sirve, vamos, luego dices, la próxima vez que te encuentras en esa situación, dices, paramos, mañana seguimos, y el día siguiente todo fluye mucho mejor. A mí eso me ha pasado de pequeño, cuando estudiaba por la noche, y he llegado un momento que, vamos, que no me entraba nada más en la cabeza, y prefería dejarlo y levantarme muy temprano por la mañana, y de verdad, otra historia, ¿eh? O sea, me entraba todo perfecto. Totalmente. Bueno, queremos abrir el melón del tema de las pantallas. ¿Vale? Ahora que has comentado el tema de los juegos y tal. Entonces, bueno, obviamente es un tema un poco, ¿no? La sociedad de hoy en día que la gente está como muy atrapada con las pantallas, ¿no? O sea, se dan situaciones, por ejemplo, que unos amigos, ¿no? Que quedan para tomar algo y la mitad están con los móviles, ¿no? Atrapados. O, por ejemplo, los padres que van a comer a un restaurante y le dan al niño la tablet para que deje de molestar, ¿no? Sí, sí, sí. Todas estas situaciones, o sea, porque el objetivo de Plax, uno de los objetivos es minimizar un poco el tiempo de pantalla para pasar más tiempo, pues, cara a cara, ¿no? Correcto. Socializando. Socializando, ¿no? De forma sencilla, ¿no? ¿Qué opinas tú sobre el tema de las pantallas? Bueno, esto es un punto clave en mi familia. Porque hemos pasado de... Para los niños, ¿eh? Hemos pasado de que tenían el Apple Watch, tenían el iPhone, tenían iPad y ordenador a no tener ninguna pantalla. Sí, luego. Lo hemos quitado todo. Y esto fue porque fuimos a casa de unos amigos, un matrimonio súper majo, son clientes míos, pero también amigos. Tienen 10 hijos, ¿vale? 10 hijos. Y no te... Bueno, la mayor porque tenía 17 y ya necesitaba el móvil, ¿vale? Pero ninguno tenía. No había pantallas. Bueno, había un iPad que tenían en el comedor, puntualmente verá algún vídeo o alguna cosa, pero ninguno tenía. Y digo, ¿y qué hacen? Y dice, bueno, pues, vente un fin de semana y lo verás, ¿no? Y fuimos ahí con la familia. O sea, ellos 12, nosotros 5, ¿vale? Éramos ahí que parecíamos una clase, ¿no? Y estuvimos ahí un fin de semana y... Es curioso porque los niños llenan su tiempo, o sea, aunque no haya pantallas. Entonces, ¿qué ocurre con la pantalla? Que la pantalla es cómoda, es fácil, simple. Tú te sientas en el sofá y sea con el teléfono o con la tele, igual, ¿eh? La tele, los mandos, los tenemos nosotros. Están escondidos. Entonces, no puede un niño ir y poner la tele. O sea, tiene que preguntar, ¿eh, puedo ver? ¿Qué quieres ver? Ah, pues esto sí. Bueno, vale, entonces se lo pongo. Pero no está ahí. ¿Por qué? Porque es muy cómodo. Tú le dices, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo salir afuera? Nosotros vivimos en una calle peatonal, ¿no? Puedes salir afuera y jugar un poco en la pelota, los vecinos que se conocen y tal. Ahora lo hacen. Antes no, porque estaban en casa cerrados todo el día. Claro. O puedo estar así y clac, clac. Entonces, claro, el cerebro es mucho más fácil. Es cómodo. Tengo que espatarrarme y le doy. Implica menos desgaste del cuerpo. Estoy ahí. Es clac, clac. Voy cambiando y tal. Pero si no lo tienes, claro, porque si hay dos opciones, la fácil. Esa es la fácil, ¿no? Pero si no lo tienes es, hostia, estoy aburrido. ¿Qué hago? Ah, pues la pelota. Venga, va, salgo al patio y juego. Y lo hacen. Del aburrimiento, elige. ¿Qué tenemos? Carta, ta, 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 ta. Hay móvil, hay no sé qué. No, no, no hay nada de esto. Pues, ¿qué hago? Ah, pues salgo afuera, juego con otros niños. O, o sea, pues juego con mi hermano. Claro, que era diviado poder. Jugamos a ping-pong, que tenemos una mesa, pero que colocamos una red de estas y jugamos a ping-pong fuera y tal. Y el cambio ha sido espectacular, ¿sí? Muy positivo. Qué bueno. Porque además, especialmente en estas redes de contenido corto, en los shorts, o de Instagram, etcétera, de 10, 15 segundos, vídeo tras vídeo, veía como los niños empezaban a imitar la forma de hablar y la forma de comportarse de la gente en los reels y en los shorts. Y empezaban a hacer cosas que yo no reconocía en ellos. Como padre, ¿qué es esto que hizo? Este comportamiento, esta cosa que está haciendo ahí. Y lo recordaba de haberlo visto en shorts. Claro, los niños, no es que vayan a ver, cuando tú vas a ver una peli, dices, esto es ficción. Una peli, ahí, Superman volando, los Avengers, lo que sea, ¿no? Y tú dices, esto es ficción, no voy a salir, correcto, no voy a salir, saltar del balcón a ver si vuelo, ¿vale? Pero las redes sociales se acercan mucho más al día a día de la gente, pero no son realidad. Entonces, claro, un niño que sale, hoy vamos a abrir 300 sobres de la colección de One Piece, de no sé qué, y viene con 8 cajas y las abre todas y detrás tiene una pared forrada con Funko Pops y tal, y es su habitación, ¿vale? El niño dice, hostia, esto es un niño, mi edad, tiene una habitación así, ah, yo también quiero una habitación forrada de Funko Pops y quiero que me compre 300 sobres y hacer la colección del tirón. Cuando la gracia de hacer una colección era interactuar con otros niños, Tengi, Falti, Repi... Oprimirlo, venderlo... Exacto, exacto, exacto. Entonces, eso se pierde, ¿no? Pero, claro, el problema es que los niños creen, especialmente, bueno, los mayores es distinto, pero los niños creen que esto es lo normal, que es un niño, está en su habitación, no, es un Avenger, que es ficción. No, no, no voy a caer en la paradoja esta de la realidad ficción. Pero te acercas tanto que se... Y, bueno, y muchos mayores también nos pasa lo mismo, ¿eh? Sí, la gente... Porque en redes sociales te se cuelga. La vida ideal, viajes, casas, pues hay que... Lo bonito de todo no es, bueno, pues ahora voy al trabajo y estoy un rato, y ahora no sé... Claro, es, pues, mira, un viaje, no sé qué. Y como solo percibimos esto, podemos caer en acabar pensando que eso es la vida de esa persona, no, no la vida de esa persona, es un highlight puntual, que es muy bonito y tal, pero es la punta del iceberg, pero luego el día a día es muy normal, ¿vale? Entonces, al haber eliminado esto, yo tampoco tengo redes... A ver, yo tengo usuario en redes sociales que se automatiza cuando yo publico un curso en Boluda, o cuando publico un podcast en iTunes y tal, pues se comparte automáticamente a través de Zapier, lo tengo automatizado. Pero yo en mi móvil no tengo redes sociales, no tengo las apps de redes sociales, YouTube sí, pero no lo considero una red social como tal, es más una plataforma de vídeo, ¿no? Pero tengo Instagram, no tengo TikTok, no tengo... Nada, ninguna. Twitter, las borré todas. Esto vino de un reto que hicimos con Alex, un socio mío de empresas, de... Así lo hacemos, un podcast que hacemos los viernes, que era el reto de borrarse las redes sociales durante una semana. Y me di cuenta que el resultado era genial. Y te quedaste ya. Y ya dice, ya sigo igual. De aplicaciones. Él se ha vuelto a instalar Twitter, pero yo sigo sin él. Te queremos preguntar, ¿el tiempo de uso lo sabes? ¿Cuánto usas el móvil al día? Sí, sí, porque precisamente esta semana la gente compartía el pantallazo a través del grupo, que tenemos un grupo en Telegram, del tiempo que han pasado en pantalla. Y ahora estoy más o menos sobre unos 40, 45 minutos al día. Muy poquito. Es una locura, ¿eh? Claro, siempre y cuando exceptuando tema podcast, porque yo tengo... Claro, voy escuchando podcast, voy con los Airpods y igual me tiro cuatro horas al día escuchando podcast. Bueno, nos podemos convalidar con un trabajo, tampoco es... Pero restando todo lo que es Spotify, que es donde escucho podcast. Y Zelda, ¿tenes controlado el uso? Sí, lo limito, lo limito, porque si no, entonces solo juego los fines de semana. Claro, no sirve, que sean 40 minutos de móvil, pero ocho horas. Claro. Solo juego el fin de semana y además juego cuando están los piques. O sea, vamos a jugar. O sea, compartís el ratón. Sí, de hecho, lo que hacemos es los mandos una vez más de la Switch están escondidos. Bueno. Entonces, porque es que si no está ahí. Y está ahí, lo colocas y ya está. Le das, aunque no tengas mando de la tele, que está oculto, cuando le das a la casita, como se llama por HDMI, pum, se encenden la tele y han hackeado el sistema. Entonces los tenemos ocultos. Y cuando jugamos es, igual viendo la tele, es vamos a ver la tele, todos juntos, vamos a ver esta serie, vamos a jugar al Zelda, vamos a jugar al Mario Party, ¿no? Que así también mi mujer se anima a jugar, ¿no? Pero no es muy de Zelda. Ya no es una... Y es en común. Ya no es una distracción, una facilidad, ¿no? De que muchos padres lo que decía, Aritz, que le pasas la tablet y te olvidas, sino es un momento compartido. Correcto. Y lo disfrutas todo. Correcto, correcto. Esto no quiere decir que no haya alguna ocasión puntual, como arma secreta, de decir, ostras, es que ahora, por lo que sea el niño, yo sé, está enfermo, ¿vale? Tiene un poco de fiebre, se ha quedado en casa, ¿no? Hombre, ¿qué va a hacer? Es decir, la que tiene fiebre y está en casa y está en la cama y tal, pues mira, le dejo un dejo un poco la Switch y así se le hace más ganadero ese día, ¿no? Pero bueno, pero controlar estos momentos. Correcto. Sí, sí, tampoco es... Tampoco es en contra. Correcto. Sí. Es un balance decir, venga, va, si vamos a ver la tele, que no sea... Intento evitar que se cierre en su habitación con los cascos y el móvil o el iPad y esté viendo la serie y parece que no tenga ni familia. Vamos a evitar esto. Entonces, va, vamos a ver una serie. La elegimos entre todos, ¿no? Que tiene que ser algo que podamos ver nosotros, o sea, Laura, mi mujer y yo, sin aburrirnos, pero que los niños también puedan verlos, pero que sea apto para ellos. No es fácil encontrar ese punto, ¿no? Pero entre todos decidimos, venga, pues vamos a hacer esta serie. Y tenemos un ratito después de cenar, antes de ir a dormir, que todos vemos la serie, comentamos y tal. Muy bien. Se ha convertido en una tradición muy chula. Qué interesante, muy bonita manera de la perspectiva de cómo enfocar el tema de las pantallas. Y ahora, cambiando un poco de tema, cerramos este melón. Nos has contado un poco sobre tus inicios en el mundo del emprendimiento. Sí. ¿Cómo fueron los inicios en el mundo del marketing digital? ¿Y por qué decidiste entrar en este sector? Fue casualidad, realmente, un poco de visión, pero básicamente estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Yo estudié Administración de Empresas, en Sade. Entonces, ahí elegimos una... Bueno, teníamos, de hecho, una asignatura que era Programación Web, cosas con Chavascript y tal, y teníamos que hacer una web. Entonces, mi grupo hizo una web, un supermercado, un supermercado online. Como desde ahora, ¿eh? No tenía mucho envidia. Vaya visionarios, ¿no? Porque luego... Nos costó... Porque además la tecnología no era como ahora, hacer un Rookover, no, 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 no. Era hacerlo todo desde cero, con la base de datos, además se hacía con HDMI, no, HDMI, HTX, ID, bueno... Eso no era un Drap and Drop como ahora de... No, no existía, se hacía con Excel, con la base de datos de... Ahí digo, de Access, bueno, era una... Se corrompía la base de datos, era un rollo. El caso es que, por ocio y porque me gustaba, no por otra cosa, ¿eh? Porque el hecho de programar una web y ver qué funciona lo que has programado, es verdad. Es como lo más cercano a la magia. Total. O sea, hay los programadores y luego los muggles. No tenemos hechizos, pero tenemos funciones y algoritmos. Entonces yo me lo pasaba muy bien. Y le dediqué muchas horas. No es que fuera más listo, es que le dediqué más tiempo que el resto de grupos. Y ganamos el premio, porque se ve que el profesor dijo, vamos a hacer un premio con Microsoft, no sé qué. Y ganamos el premio, que hicieron una entrega, un libro, un software y tal. Y más allá del premio, de que ganáramos, y una palmadita en la espalda, fue que entonces los profes, porque en esa de los profes, aparte de profesores, también son directivos o emprendedores, ¿no? O sea, no se dedican 100% solo a la docencia. Empezaron a pedirme páginas web, a mí. Y para clientes de ellos, o sea, eh, pues que no tenemos... Claro, porque esto era 2000, antes de WordPress, era 2000, 2001. WordPress empezó 2003, 2004, ¿no? Antes de FrontPage, pero luego con FrontPage podíamos hacer cosas, ¿no? Entonces empezaron a pedirme a mí páginas web y digo, pero yo, ¿cómo voy a...? Entonces, claro, el grupito con el que ganamos, que aún conservo amistad con todos, dijimos, bueno, pues montamos una empresa. Montamos una empresa y empezamos a hacer páginas web para profesores, pero no profesores como tal, sino como el emprendedor que hay detrás de Proce, o clientes o contactos de ellos. Y esto fue muy bien hasta que empezaron a llegar, pues, los Dreamweavers, los FrontPage, los WordPress y tal. Y entonces la barrera a crear una web tecnológica bajó y ya la podía hacer el cuñado de no sé qué, ¿vale? Y ahí cerramos la empresa porque fue una caída en picado, o sea, fue, a ver, tampoco teníamos muchas deudas ni nada, cerramos, ya está. Además, coincidió con el fin de la carrera, con lo que ya cada uno se fue. Ya, a mí no, ya está. Pero muchos clientes me dijeron, escucha, que la web esta que nos has hecho está muy bien y tal, pero queremos salir en esto de Google. Y yo, a ver, ¿qué es esto de Google? Esto de Google. Esto de que la gente busca y el SEO. Bueno, entonces también teníamos Alta Vista y Alhub y tal, ¿no? Que aún existen, pero no se usan tanto. Y dije, bueno, va, pues, yo no sé, esto de SEO, primera vez que lo escuchaba, si es para salir, y yo, venga, va, buscando, o sea, mod, no sé qué, como tal. Tú no nos has hecho la web, si no vas a hacer tú, ¿quién lo va a hacer? Y lo tomé porque el propio cliente me lo pidió. No es que yo fuera un visionario de, ¡uh, el SEO va a ser el futuro, no! Y a raíz de ahí, luego llegó Analytics, luego llegó la red social, o sea, todo lo que hay hoy en día, lo he visto nacer. O sea, recuerdo cuando llegó AdWords, ahora Google Ads, recuerdo cuando llegó Analytics, que de hecho, solo se podía llegar por invitación al principio y tal, era muy complejo. O sea, las herramientas las vi nacer, pero además las vi en su versión más básica, que no tenían prácticamente nada. ¿Y creciste con ellas? Claro, entonces, cada vez que han incrementado la complejidad de algo, de redes sociales, o de la plataforma de anuncios, o del SEO, o lo que sea, yo como estaba ahí, no me ha costado aprender esa novedad, porque para mí era un pequeño incremento. Y ahora también hay esto. Y ahora también hay esto. Y una partida de SEO. Claro, ahora si alguien llega y dice, quiero aprender todo, toma aquí la enciclopedia, y además esto va a ir cambiando, que cuando acabes el último volumen, el primer ya está absoluto. Entonces, claro, es un hándicap para gente que empieza desde cero ahora. Pero yo al estar ahí y al ir aprendiendo de forma natural, oye, un post de Google que dice que ahora he sacado la geolocalización, hágale, ya lo sé. Dentro de tres semanas es otra cosa. Ahora el que tiene que estudiarlo todo, tiene una carrera por delante. Y a raíz de ahí, muchos clientes me decían, Joan, la web, ¿cómo añado esto? ¿Cómo añado una sección nueva que hemos incorporado? Y yo, es que ir aquí, no sé cuántos, pero ¿cómo es? Captura de pantalla ahí por mail, ¿no? Haz clic aquí, no sé qué, pero a mí me tengo distinto. Entonces empecé a grabar vídeos. Nueve. Dije, bueno, pues voy a hacer una captura de pantalla para que vean dónde se tiene que hacer el clic. Aquí no se puede perder. Y ahí sí, ahí funcionaba muy bien. Y fue cuando dije, hostia, si este vídeo ha funcionado para mi cliente, o para todos estos clientes, puede funcionar para más gente. Que no son mis clientes, que el mercado también tendrá. Esto es una muestra del mercado. Y entonces fue cuando lo hice boluda.com y los cursos. Y la formación. Y exacto. Y me di cuenta que efectivamente se cumplía. Dentro de mis clientes había gente que tenía esas necesidades fuera del mercado global, fuera de ser mis clientes, también necesitaban formarse de esa forma. Y fue cuando monté los cursos más escalables que la consultoría uno a uno. Te queríamos comentar, bueno, a que estamos en un entorno como tan cambiante, ¿no? Sobre todo enfocado al marketing digital. ¿Cuáles crees que son las tendencias más importantes? ¡Bola de cristal! A nivel de marketing, marketing digital, que es un poco tu campo. Claro, a ver, está clarísimo y lo vi desde el momento cero la inteligencia artificial. Es brutal. ¿La usas? Es cada día. De hecho, en mi podcast tengo una copresentadora que es un modelo de inteligencia artificial y le pregunto cosas y me contesta en el propio podcast. Sara, es brutal. A ver, la inteligencia artificial ha marcado un antes y un después por dos temas. El más conocido, quizás, que es la inteligencia general, la inteligencia artificial generativas, que es la que crea contenido. Crea imágenes en no sé dónde, crea texto en XGPT o en, yo qué sé, en Michonne, imágenes de tal, o no sé qué, o podcast o tal, o audio. Podemos crear música, ¿vale? que está bien, no digo no, ¿vale? Es interesante, puede ser de ayuda, aún necesita comprobación humana en el sentido que alucina y hace manos de seis dedos o en el texto pues eran mentiras o alucinaciones, de tal, se tiene que ir puliendo, ¿vale? Está bien, mejorará, pero yo especialmente la utilizo, no en este caso, sino en la gestión de la información, en la analítica de información. la capacidad de comprender datos, de tratarlos y de hacerte informes personalizados con miles de datos es brutal. Para mí, es el gran uso, ahora, para mí, en mi caso, en la certificación. Sí, sí. Yo cada año, en junio, junio, julio, hago una encuesta a los suscriptores y a los oyentes y pregunto qué mejoraríais de Golea.com, ¿no? Si estáis suscritos, qué mejoraríais y si no estáis suscritos, ¿qué haría que os apuntaseis? Y me contestan más o menos unas 5 o 6 mil personas. Te lo recone todo, te lo resume. Claro, porque además no es un test, porque si fuera un test lo ves rápido. la 21% no es una pregunta abierta. Ya. Porque un test condiciona mucho en las respuestas. ¿Esto, esto o esto? Bueno, esto, igual, alguien tenía pensadas otras cosas. Yo quiero un texto, un párrafo de, ah, haría esto o lo otro. Antes me tomaba tranquilamente, medio verano, igual, una semana que... Ahora, en 5 minutos, menos, digo 5 por poner algo, ¿eh? Le paso toda la información a... Sobre todo Cloud funciona un poco mejor que el XGPT en este sentido. También funciona muy bien a Notebook LDM de Google, que funciona con Gemini 1.5 Pro a día de hoy. y en menos de un minuto te dice, mira, los patrones principales de todas estas respuestas es que dicen que les gustaría más cursos acerca de esto, que estos cursos quizás deberíamos hacer una versión nueva y que esto no sé qué. Para mí esto... Qué gozada, ¿eh? Pero es que además le pasas extractos de las cuentas de Stripe, le pasas informes de Analytics, de Google Analytics, le pasas información que para una persona sería días y días de análisis y quizás no detectaríamos ciertos patrones, ¿vale? Total. que la máquina lo pide a tu vida y te dice, hey, tu punto débil es esto, esto y esto, podrías hacer esto y esto. Es igual, solo que me lo detecte y luego ya sé lo que podemos hacer, ¿no? Pero bueno, como brainstorming también viene bien que te dé opciones, que te dé posibilidades. Esto es excepcional. O sea, cuando lo vi por primera vez dije, la hostia, es que le he pasado un CSV con los datos de Analytics de cinco años y ha clavado los puntos clave que yo ya sería de un cliente porque digo, voy a hacerlo para corroborarlo un poco. Lo paso y digo, es que sí, ha detectado que tuvo un problema aquí, que ha ido. Y ya no solo eso, sino que te puedes sugerir puntos de mejora. Correcto. Y luego, no digo que sustituya, pero sí que es una herramienta que luego te hace el análisis, el resumen, te lo dice y luego el humano, para entendernos, es el que dice, ah, pues mira, esto está bien, coincido en esto, esto no, porque yo sé que este cliente esto no lo hará, por ejemplo, porque lo entiendo y no llega ahí, veremos en el futuro, ¿no? Pero igual te propone, pues mira, en este caso, el tema pasaría por hacer, inbound marketing, no sé qué, pero yo conozco al cliente y sé que no lo va a hacer. Ya, ya. No, es que esta persona no lo va a hacer, no se le da bien, tal y cual. Entonces, lo que sí que puede hacer igual es esta otra cosa o buscar un influencer que ya tenga el inbound marketing hecho y hacer una campaña con él porque se alinea bastante. Entonces, aún no llega ahí, pero vamos, nos hace mucho más deficientes, sin duda, y esto irá más, no sé hasta dónde llegará, pero ahí está el ego. Y queda claro que el tema de la IA lo va a revolucionar todo mucho. Ahora estáis, como estaba yo con lo de cuando llegaban las primeras cosas, ahora estáis en el momento que entendéis la inteligencia artificial desde el principio y a medida que se vaya incrementando, habréis estado ahí desde el principio y dentro de cinco años el que llegue y quiera aprender todo tendrá mucho más. Me costará más. Claro. Total. Entonces, tú hace cinco años, igual que no existía tanto o hace diez, la inteligencia artificial, tú eras muy defensor del marketing de contenidos. Totalmente, y lo sigues siendo. ¿Cómo crees que se tendría que ejecutar y cómo ayudar en una empresa pequeña como podría ser Plax en el marketing de contenidos? Ah, pero inteligencia artificial o marketing? marketing de contenidos. Sí. Marketing de contenidos es para mí la mejor estrategia en marketing que existe, pero con diferencia del resto, seguida del email marketing. ¿Vale? Las redes sociales están muy bien, ¿vale? Pero son muy pasajeras, además estás muy esclavizado en función de ahora toca hacer esto, te dice el algoritmo, ahora tocan los Reels, ahora tocan no sé qué, ahora tocan no sé qué. Tienes, vas como un loco, vas como un pollo sin cabeza, ahora directos, ahora no sé qué, ahora no sé cuántos, ¿no? Y en el momento en el cual fallas o dejas de publicar o ocurre, o sé, pues que ha salido algo nuevo que no has podido hacer y tal, se nota mucho. Cuánta gente, pero si teníamos tres mil likes en cada publicación, ahora tenemos cincuenta. Y del algoritmo, y angosteado, ¿vale? De alguna forma, un shadow bank, claro. No fallas. Entonces, y no lo sabes y no puedes enviar un mail, ¿eh? Al señor Facebook. Sí, de todo. A ver qué ha pasado. Sí, sí, mira. Y el email marketing, evidentemente, vamos, es la comunicación directa con el cliente que aunque tú le escribas el lunes, si mira él el correo el jueves, lo verá. En cambio, en redes sociales, publica algo el lunes a ver si el jueves lo ve, ¿no? Total. El inbound marketing, lo bueno, o sea, la creación de contenidos perennes, en el sentido que no estoy hablando de un contenido en una red social que lo publicas y el scroll va desapareciendo y al cabo de un rato está a cuatro metros de scroll que para que alguien lo vea tiene que hacer cuatro metros de scroll en el móvil, ¿vale? Estoy hablando de podcast, estoy hablando de YouTube porque, ya os digo, no lo considero una red social sino una plataforma de vídeo y estoy hablando de podcasting y de blog, es decir, algo que cuando alguien vaya a Google lo puede encontrar. Claro. Simplemente. Entonces, estás buscando esa información. Claro, exacto. Primero que estás buscando la información y eso quiere decir que algún interés tienes ya en ello. No es que estés mirando Facebook y, sí, porque un día le diste me gusta esto de yoga o cursos de yoga. No, no, no. Y además que ese anuncio cuando dejes de pagar va a desvarecer. Cada pieza de contenido que tú creas, sea un podcast, sea un vídeo en YouTube, sea un artículo de un blog, sea lo que sea. Es para siempre. Es para siempre. Es un comercial, es un pequeño comercial que está ahí, que igual es long tail en el sentido que no tiene una gran afluencia de gente que lo esté buscando cada día, pero, claro, si creas mucho contenido en lo que se llama el long tail, hay las búsquedas generales que es aparecer cuando alguien busca muebles, ¿vale? Pero hay cuando alguien busca, yo qué sé, colchones de viscolástica en Mataró, por ejemplo. Bueno, no tiene tantas búsquedas pero yo estoy ahí el primero. y de estas expresiones pequeñitas hay cientos, puedes trabajar cientos. Yo tengo, ahora lo decíais, más de 2.600 episodios del podcast. Muy difícil que alguien busque un tema que no salga un episodio del podcast. Un tema relacionado con el matrimonio. Sí, sí, sí. Alguien dirá, ¿cómo creo un podcast? Lo tengo. ¿Cómo creo un podcast premium? ¿Cómo creo un podcast dentro de Telegram? ¿Cómo? Son expresiones muy concretas pero hay miles, literalmente, 2.680 y pico de ellas, ¿vale? Entonces, claro, esto está ahí siempre y si además tienes un vídeo creado, lo más seguro es que la página de resultados de Google, te aparezca también el vídeo ahí y si tienes el podcast pues la notas del programa, etcétera. Entonces, es mucho más fácil que te localicen incluso años vistos. Yo he descubierto gente por podcast o posts que tienen escritos de hace cinco años. Cinco años. Es imposible encontrar una actualización en redes de algo que alguien puso hace cinco años. Por eso creo que es la mejor estrategia, el único hándicap que tienes que es a largo plazo. Claro. Hormiguita, ¿no? Cada día, ser constante. Lo otro es muy goloso. Pagas. Puedes viralizar. Correcto. Puedes hacer experimentos, puedes... O sea, lo otro es una llama. Es... La inmediatez y... Lo otro sería más las brasas, atendernos. Las brasas que es donde cocinas y tal, que eso dura mucho y quema mucho también, ¿no? Pero no es tan explosivo como una llama nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener fe en ese sentido. Es decir, yo sé que estoy generando esto y este post que he escrito hoy o este episodio del podcast, como es el caso de este vídeo, quizás ahora no. O sea, mañana no dirás, oh, cuántos juegos que hemos vendido. pero a largo plazo y a medida que la gente vaya buscando cosas de... No sé, pues evitar las pantallas, igual si os curráis las notas del programa o la descripción se va a... Se va a rankear esto en Google cuando alguien busque este tipo de información. Descubrirá esto. Ah, mirá los de plaques, no sé qué. Y a largo plazo, cuantas más piezas de contenido tengáis ahí, más os descubrirán y además, como lo estáis personalizando, estáis enfocando a lo que os conozcan, tal, se llega a pillar, que esto es muy importante, un cariño con la marca. Que no es marca personal en el sentido plaques, pero la estáis personalizando, apareciendo vosotros, dando la cara y tal. Y eso hace que la gente, no nos engañemos, somos humanos, pillamos cariño a la gente. Muy difícil, extremadamente difícil, pillar cariño a una empresa. Se puede. Los animales sociales. Apple de turno, no sé qué. Claro, hay empresas que han conseguido que seas un fanboy de la empresa. Es muy difícil. Y mira, si eres una marca de coches, lo tienes fácil, pero si eres una marca de soportes de tele, dices, bueno, ¿cómo voy yo aquí a la gente? Sí, o unos frenos de coches. Y dices, ¿qué quieres que te diga? Hoy en día, compras a las empresas que te caen bien, que te generan esa cercanía, empatizas con ellos. Si consigues que empaticen con vosotros, más allá de con Plax, y creáis una comunidad, y en los comentarios veis a la gente y tal, lanzamiento que hagáis, y bueno, vuestros lanzamientos con crowdfunding también, hacen que la gente empatice mucho más con vosotros. Sabéis vosotros, Valeria os lo dijo, tenéis que salir vosotros. No lo dijo porque sí, lo dijo porque la gente empatiza con gente. Es mucho más fácil al menos que empatizar con una empresa, una entidad. Total. Y cada vez que hagáis un lanzamiento, venga, ¿qué tendréis? Y os lo van a pillar. Pero esto es a largo plazo, no de un día para otro. Te conocen, bueno, es un típico en Voodoo, te conocen, te siguen, encajan contigo, habrá gente que no, que dirá, no, este tipo de cosas no. pero los que estén ahí luego van a ser clientes que juego que lancéis, campañas, estarán ahí. Van a ser el líder, todos. Se sienten en deuda, ¿no? Un poco, genera tanto contenido, tanto... Y se siente parte de ahí. Yo les he recordado juegos, yo he participado cuando preguntaban... Y van a ser tus escriptores, van a ser evangelistas de esto. ¿Qué tal el niño, el móvil al niño? Toma, venga, vamos a jugar a estos plaques y se lo van a pasar bien. Y hablando del marketing de contenidos, ¿no? Tú que eres un crack de esto, que llevas una carrera... No soy un crack, pero hace mucho tiempo que lo hago. Voy a hacerlo por ahí, por experiencia. Pongámonos en la situación de que fueras el director de marketing de plaques. ¡Uh! ¿Qué estrategia, la primera que se te ocurra por la cabeza, ejecutarías, en la cual crees que te hubiera un mayor impacto a nivel de visibilidad? Mayor impacto. Sí. Claro, mayor impacto. Claro, aquí está el tema que lo que yo haría, una de las cosas que tendría clara es que plaques esté presente en todas las campañas y todas las... O sea, a nivel de calle, es decir, pues cualquier entidad a nivel de asociaciones, ONGs, fiestas de bar, o sea, todo lo que sea que pueda ir por el coste marginal de enviar un juego más o de ir o de participar, vamos, es bajo con las que hay que llegáis a fabricar, ¿no? Pues estar ahí, estar en esos eventos donde hay gente que se reúna. ¿Por qué? Porque primero, claro, vas a un sitio donde hay mucha gente, dices, hey, campeonato de plaques, no sé, buscar eventos incluso, en mi evento de marketing, el siguiente que haga, el evento de marketing online, y esta tarde vamos a hacer esto y esto y habrá una mesa jugando un campeonato de plaques a los que les guste tal y cual, que un año hice un campeonato de Mario Kart, ¿vale? Pues, hey, en lugar de Mario Kart, vamos a hacer un campeonato para ver una mesa de, esto se hace mucho también en el mundo de las cartas estilo Maggi y Cuanqui y todo eso, que se reúnen y un grupo de gente y van a estar ahí. Pues, estar en todos los eventos que tengan algún tipo de lógica y de sentido, ¿no? No, cualquier evento, un evento de trading, vamos a estar ahí, buscar esos y ofreceros, hey, podemos hacer esta actividad, venimos, una mesa de punta a punta con tantos tableros de plaques y ahí, ¿qué pasa? Que de repente os conocen o incluso patrocinar. Tenéis que buscar, evidentemente, eventos que estén ligados a vuestra forma de pensar y a vuestros valores, ¿no? Tuvimos una oportunidad, ¿te acuerdas? del BBF, el Barcelona Beer Festival, entonces al final, aparte de... Conozco el que lo monta. Ah, pues estuvimos hablando con él, que tiene una cervecería, ¿no? ¿No? Creo que es. Ahora no recuerdo. Quedamos fatal, pero fue como hace tres años que hablábamos con él y al final, obviamente, aparte de jugar en familia y socializar, es un juego muy de bar, de precios del partido de fútbol y era un sitio espectacular. Al final lo cuadró, pero ahí sería... Por ahí, ir buscando. Claro. En el punto que digas, deportes, también a nivel de evitar pantallas, hay muchos encuentros de gente, de juegos tradicionales, de que sí, de futbolines, de qué, de cuántos, por ahí te... O sea, buscar las tangentes que podéis tener, como deporte, tema de juegos tradicionales, también, encuentros de todos estos y ir vosotros, o si no podéis físicamente vosotros... o enviar los juegos y que se pongan... Y venga, una mesa tal, dinamizarlo. ¿Por qué? Porque de repente te conocen todos los que están en ese evento. Claro. Y en vuestro caso, el boca a oreja. Eso es tan potente. Sí. La recomendación de... O sea, lo hemos visto... Incluso, no me extrañaría que si dejáis ahí para vender en el propio evento, más de uno, para pillar, porque ¿qué rango de precios tenéis? Desde 50 a 35. Entra lo que sería compra por impulso, no estamos hablando de una compra reflexiva, de 300 euros, no, 30 y pico, 40... Escucha, si se le ha pasado bien, ha jugado con los niños, hace una semana, aquí en la calle del lado, hicieron la fiesta de la calle, la fiesta del bar y tal y cual, y estuvieron jugando los niños con juegos de estos tradicionales y tal, de los bolos, no sé qué y tal, y digo, si aquí viene alguien con un juego y tiene ahí para vender los juegos, lo compro, la gente lo compra, o se lo pasa bien en ese momento, estás en el momento óptimo, romántico de, ¿qué bien me lo estoy pasando con esto? Y pum, voy y lo compro. ¿Cuántas veces hemos ido a casa de alguien, hemos jugado un juego sobre mesa? Yo recuerdo la última vez que fui a casa de mis sobrinos, estuvieron jugando al uno, papá, papá, compró el otro. Tendré que ir a Amazon a comprar el uno. Pues lo mismo pasó otra vez con el cuedo y tal. Pues lo mismo, que la tengas ahí, que es que está ahí es... Que lo prueben. Venga, el niño tal y cual, si al final, estos precios, al final te los gastas yendo una tarde a la Starbucks. Cuando tienes hijos, 35 y más. Claro. Entonces, ahí, este tipo de eventos, que encuentro que es más artesanal, que no es una campaña automática en ads, y clac, le das y ya está. Pero, claro, genera más impacto también, ¿no? En personas. Y el consumidor lo prueba. Sí, no lo prueba y además, que no es una campaña que puede ver todo el mundo que tú digas en la segmentación, pero sí que es un sitio donde no vas uno a uno, sino que es un grupo de gente, ¿vale? Un evento de tal. Vais, si hace falta en forma de patrocinio, y tenéis ahí un stand o una mesa para jugar, que lo prueben. Es que si lo prueban, se lo van a pasar muy bien. Total. Vale, pues muchas gracias. Veremos cómo lo podemos aplicar. A ver, a ver, a ver. Queríamos preguntarte, a nivel profesional, algún momento que haya sido muy difícil en tu carrera, y cómo lo has superado, cómo lo has encarado. Dos. El primero, el primer empleado. Buah. Estaba cagado. Pero bueno, ¿estabas en el colegio o no? No, no, fue el secundario. No, esto ya fue en boluda.com, ¿vale? El primer empleado, claro, boluda.com es mi apellido, o sea, boluda, no el .com, de momento, igual hay alguien que tiene un apellido con un .com, ¿no? Pero, claro, ¿qué ocurre? Que es marca personal, ¿vale? O sea, no es un cursosonline.com, no, es boluda.com, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que te expones tú para bien y para mal. Entonces, yo pensaba, si yo no lo controlo, si yo no contesto el correo, si yo no lo hago todo, claro, si sale algo mal, va a ser mi nombre, el que está en medio, la reputación y tal, ¿no? Entonces, al principio, cuando fiché el primero, hacía diez años, casi que así, yo lo revisaba todo. O sea, primero miraba el correo que llegaba, luego veía la respuesta, que hacía el empleado, y luego yo le mandaba el enviar, ¿vale? Que dices, chata, ¿para qué lo tengo, no? Entonces, poco a poco ya dije, vale, ahora solo voy a revisar la respuesta, ahora ya le dejo un permiso para... Hubo un día, que llegó una pregunta, yo la leí, de un suscriptor, y pensé, mientras la vas leyendo, pensé, esto es lo que yo le diría, ¿no? Leabas pensando. Sí. Y cuando leí la respuesta de Miel Ángel, que fue el primer fichaje que tuve, ¡Era mejor! No mirá, dije... Punto de inflexión. Claro que sí, y ahí fue un punto de inflexión que dije, vale, ya está. Entonces, poco a poco, al final, ya podían publicar las respuestas, yo solo supervisaba un poco, y luego ya, Miguel Ángel, cuando fiché a más gente, Miguel Ángel pasó a ser el supervisor del equipo de soporte, y poco a poco. Cuando fichas el primero, me voy a respirar, porque estaba yo contestando 250, 300 correos cada día, cuando yo haces el soporte. ¿Solo hacías eso? ¿Solo hacías eso? ¡Wow! Yo, ¿qué haces tú? ¿Qué te dedicas? Contestó a mí. Sí, sí. Entonces, hubo un momento que ya no podía, y dije, o esto explotó, y cuando fichas el primero, y te liberas, oh, qué bien, otro, 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 bueno, si salen los números, fichas otro, ahora somos seis personas contestando el ticket, ha llegado un punto de equilibrio chulo, pero fue muy difícil para mí, porque soy muy de tenerlo todo controlado, muy friquido el control. Y precisamente por eso mismo, la segunda ha sido la jubilación. Claro, decir, eh, soltar riendas. Claro, porque hasta ahora, yo era el propietario de mi empresa, y el gerente de mi empresa. O sea, más bien, el propietario, solo que sigo haciendo cosas, pero la gerencia, ahora ya me fío de un grupo de personas, que pueden, y deben tomar decisiones, ¿vale? Que depende de lo que es, me van a consultar, pero me tengo que fiar del equipo, porque si no, es mucho más difícil. Muy esclavo y al final tienes que delegar, está claro. Y fue muy difícil, y ahora, porque es relativamente reciente, me cuesta pensar, no, no, hoy voy a hacer esto, un par de horas, y para, bueno, nada más. Porque siempre he sido muy, he estado muy, muy centrado en la productividad, ¿vale? Muy esclavo de la productividad. Si no te sientes productivo, te sientes mal. Yo no, bueno, o sea, hemos hecho tu curso de calendar, y sabes lo que hablas. Efectivamente. Entonces, claro, el hecho de decir, no, no, no voy a hacer nada más, si ha hecho esto, pensar, hostia, pues estoy perdiendo pasta, porque podría estar haciendo esto, podría hacer una consultoría, podría hacer un... Y cuanto más dinero ganas, el coste de oportunidad es más alto. Porque dices, una hora más de trabajo, voy a ingresar 10 euros. Y dices, por saco, me voy a casa a ver, no sé, Netflix. Pero una hora más son 500 euros. Y digo, espera, ¿Lo piensas? Espera, quizás sí, voy a hacer una... jubilarse, o dejar de trabajar tanto, no hace falta el extremo. Dejar de trabajar, tú sabes que estás perdiendo dinero, o dejando de ingresar dinero, es lo mismo. Pero debes aceptarlo. Y estás ganando otras cosas también. Ahí está. Es la clave. Porque el tiempo, el dinero va y viene, puedes tener más, menos, depende de la... Pero el tiempo, cada vez va menos. Claro. Tienes este tiempo, si leéis el libro de 4.000 semanas, que es brutal, que es el promedio de lo que vive una persona, 4.000 semanas, ¿no? Y además... Es impactante, dentro de los cuadraditos, en sudor frío. Y dices, Dios mío, cuando ves que ya pasas la mitad, ¿no? El tiempo va a menos, punto, para todos. Entonces, el dinero, bueno, puede subir, puede bajar, pero yo creo que también tienes que estar con ese mindset de entenderlo. Porque si intentas hacérselo ver a alguien que es muy joven o que aún no ha pensado en esto, quizás no lo percibe como tal, ¿no? Pero cuando te das cuenta y dices, uh, los cuadraditos de las 4.000 se van a Dios mío, entonces es cuando valoras otras cosas. Y te das cuenta. A ver, yo también porque he llegado a un nivel de, porque tengo ya mi casa pagada y tengo ciertas cosas que ha sido parte del plan quinquenal, que, o sea, yo quizás ahora me he prejubilado, pero las horas totales que hubiera trabajado alguien hasta el 65, ya las he hecho. Por ahí estás tranquilo. Lo concentrado. Sí, es decir, he estado muchos días trabajando 16 horas. O sea, he estado muchos días de levantarme, trabajar, 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 comer, trabajar, trabajar, irme a dormir. Esto lo he pasado. Que mi mujer estaba hasta el gorro, ¿vale? No sé cómo me ha aguantado. Pero a cambio ahora, en lugar de a los 65, puedo parar, o casi parar del todo, a los 45. ¿Qué tal? Igual es el teclone. Hay gente que dice, no hombre, yo no quiero hacer este sprint, yo prefiero, pues mira, mis 8 horas al día y tal. Pero ahora me quedan 20 años hasta los 65 y todo lo que dure más, pues que puedo trabajar lo que yo quiera cada día. Pero eso es cuestión de gustos. Igual alguien dice, no, no, yo tanto no, pero voy a buscar o trabajar media jornada. No, no, cada persona funciona distinto. Pero reflexionarlo. O sea, no digo hacer lo que hago yo para nada, nunca diría esto. Pero sí que digo, pensad de lo que queréis hacer. No lo hagáis por inercia. Pues es lo que se suele hacer. Se va por inercia. A esto, a lo otro, a no sé qué. Un momento. ¿Quieres hacer esto? ¿Seguro cuál era tu objetivo? Esto. ¿Tienes planes? ¿Sí? ¿No? Vale. Entonces, ¿estás de acuerdo que lo que vas a hacer encaja con lo que quieres? Sí. Entonces, adelante. Ah, no, de verdad, no, porque estoy haciendo esto y yo esto no voy a venir a ningún lado. Vale, pues pensemos qué quieres y actúe en consecuencia. Simplemente esto, si has elegido trabajar muchas horas cada día porque eres feliz trabajando muchas horas cada día, adelante. faltaría más, ¿no? Pero pensarlo, simplemente pensarlo para algún momento para pensar si estáis haciendo lo que quieran. Totalmente de acuerdo. Vamos a entrar en tema rutinas, ¿vale? Un poco más el lado personal tuyo. Genial. Bueno, ahora dices que estás jubilado pero, o te estás jubilando, pero cuando estabas en modo trabajo, Sí, no ha cambiado mucho, acabo antes de trabajar. Hábitos. Te despierto muy pronto, pero sin querer, o sea, yo cuando nació mi primer hijo se despertaba a las cuatro y pico de la mañana para el biberón y me tocaba a mí esa toma y entonces, entre que vas a la cocina, no sé qué, el biber, que haces tal, el eructo, tal y cual, me desvelaba mucho y luego acababa a las cinco, cinco y pico y digo, estoy despierto, ¿ahora qué hago? Y como no me podía dormir, digo, pues voy a trabajar un poco, voy a contestar correos y me di cuenta que a esa hora, yo, yo trabajo muy bien, trabajo a gusto, no hay nadie que me moleste y sí, pues mira, y cuando Jan ya empezó a dormir del tiro en la noche, yo ya me despertaba solo, no es que me pusiera el despertador a las cuatro y media, que me despertaba porque pillé ese hábito durante unos meses. Ahora no sé a las cuatro y media, es a las cinco y media, más o menos, pero me despierto a esa hora y cuando me despierto sin despertador, es, bueno, pues vamos a hacer cosas, con lo que lo primero que hago es voy al gimnasio o... ¿A esa hora está abierto? Sí, sí, es entrenamiento personal. Ah, vale. Sí, bueno, empieza a las seis, de seis a siete, porque me despierto tal y cual entre las horas y las horas, y si hay algún día que no lo hago, pues tengo una elíptica en casa, como hace tres cuartos de hora o así de elíptica, ¿vale? Ducha y ya empieza el día, o sea, son las siete de la mañana y ya ha hecho el gym, y a mí, personalmente, a mí no digo que a todos, a mí eso, como que me da una sensación de logro de, ¿son las siete? ¿Ya ha hecho el ejercicio? Porque yo hago el ejercicio por salud, no porque me apetezca, ¿eh? Es verdad que también te despejas y te sientes, pero te sientes como un campeón, siete de la mañana, ya lo tienes hecho. Si yo tuviera que hacer el gym a las ocho de la tarde, o a las siete de la tarde, o a las cuatro de la tarde, o a las cuatro de la tarde, estaría todo el día pensando, ya ahora acabo esto. Ahora aún tengo que ir. Entonces, ¿qué hago? Llevo los niños a cole, ¿vale? Porque me gusta ese contacto con ellos, ir, charlar, ¿y qué tienes hoy? Ah, catalán, no sé qué, mate, no sé qué, que me lo expliquen. Ay, esta profesora, yo la tenía, porque van a ir con el que yo iba. Y las profesoras, muchas, en mi caso eran muy jóvenes, ahora ya están casi a punto de dejarlo, ¿no? A los 65 que se jubilarán, pero algunas coinciden, me explican cosas, estoy en contacto con ellos, ¿vale? Y luego, vengo aquí a la oficina y grabo el podcast y estoy, pues ahora menos, ahora un par de horas trabajando, reviso cosas, si tengo alguna reunión con alguno de los clientes que me queda adelante y luego ya estoy, ya antes lo hacía hasta el mediodía, ahora ya acabo igual a las 11, hasta que hoy, por ejemplo, habéis venido vosotros, voy a estar un ratito más, ¿vale? Pero ya está, luego me voy a casa, preparo la comida y a la una, miro alguna cosa en Netflix, o sea, realmente, antes igual era hasta el mediodía, justo para ir a buscar a los niños a cole y ahora en cambio es pues a media mañana, ya me voy para casa, ordeno un poco y tal, ¿no? ¿Y por las tardes no...? No, no, por las tardes cero, voy, llevo a los niños a cole a mediodía, que no me queda mucho rato porque luego a las 5 tengo que ir a buscarlo otra vez, ¿vale? Y ese rato, pues no, a veces, a ver, el ordenador lo tengo ahí, o sea, a veces entro, miro algún correo, o sea, alguna cosa, pero estoy, podríamos decir que estoy de guarria un poco, si pasa alguna cosilla, pero no estoy trabajando activamente, no vengo ni a la oficina, estoy en casa y escucha, pues digo, va, hoy voy a preparar una cena así chula y tal y cocino, o me... Antes, lo que hacía era una segunda tanda de trabajo aquí en la oficina, que no era mucho, eran un par de horas, ¿vale? Venía aquí, yo siempre, mi jornada intensiva ha sido por la mañana, de 8, que dejó los niños a cole, a 1, más o menos, ese era el grueso, ¿vale? Y luego por la tarde eran cosillas sueltas, ¿vale? Es decir, bueno, pues me pasaré hoy un poco la campaña de Google Ads de este cliente o haré una conferencia con este, porque de 3 a 5, que es el rato que está lo explicado, algunos días más, algunos menos, porque hay extraescolares, pero por ahí va, ¿vale? Tampoco da para mucho, claro, entonces la tarde siempre ha sido más descafeinada para mí. Y luego tenemos un horario muy, muy europeo, en el sentido que a las 6 y poco, 6 y media, yo ya entro en la cocina, la tarde, y digo, va, ¿qué haremos para cenar? Entonces, de 6 a 7, entre que preparo la comida y tal, de 7 a 8 cenamos, de 8 a 9, algo de alguna serie, a veces, ahora por ejemplo estamos viendo perdidos, o sea, imagínate, es un clásico, un trabajador que dije, estaba pensando sí o no, porque al final es un poco meña y meña, pero dije, vale la pena la serie, y se os están pasando a lo grande, y a las 9, 9 y pico, ya, porque ya se tiene que... Ay, hay que levantar tan pronto, tienes que dormir, si van a dormir a las 11, pues no, ¿vale? Y claro, lo que dices tú, si me tengo que despertar a las 5 y media, pero una vez más, me desperto solo, ¿no? Y esto es mi caso, pero una vez más, hay gente que es muy, ya me nocturna, y que trabaja, lo bien que trabajo yo, a las 5, a las 6 de la mañana, ellos iguales a las 12 de la mañana, claro, simplemente, lo que su cuerpo les pida, Intentar no forzar. Es encontrar lo que te funciona, hay mucha gente que, ya os digo, pero, y fijaros, cuando estudiaba, ya no me pasaba, yo era más de madrugar mucho, Yo lo mismo, ¿eh? Igual. Que había gente que se quedaba hasta las 3 de la mañana, yo casi que, relevos, que yo me iba a dormir, o sea, yo me despertaba cuando ellos se iban a dormir, pero les iba bien, no, yo por las noches también, con su café, sus cositas, se ponen ahí, hasta las 3 estudiando, yo no, yo era, me voy a dormir a las 10, y me despertó a las 5, y empiezo a esa hora, no digo ni que una, ni que la otra, soy de las buenas, digo que, cada uno tiene como sus, biorritmos, escuchado al cuerpo, y ves cuando, por ejemplo, yo después de comer, tareas creativas, cero, claro, ya estás con la barrita de energía, es algo, cosas mecánicas, de copiar, típico que tengo que pasar, unos textos a la web, copiar, pegar, copiar, eso sí, que lo puedes hacer, incluso mientras escuchas un podcast, pero creativo a mí no me funciona, objetivo a que sí, básicamente es, conocerse, escucharos, escuchar al cuerpo, y actuar un poco en consecuencia, porque entonces vas a favor del viento, pues tienes que forzarlo, te va a costar más, exacto, y bueno, nos has estado hablando de tus, de tus planes a 5 años, ¿qué etapa te viene ahora? ¿cuáles son los siguientes 5 años que los tienes planeados? Claro, de 45 a 50, exacto, madre mía, bueno, está muy lejos, está muy lejos, ahora realmente es buscar, bueno, minimizar el trabajo, y elegir del trabajo, solo aquellas cosas, porque en un trabajo siempre hay un 30% que te gusta mucho, un grueso que dices, bueno, ni fun y fa, y luego el otro 30% que es lo que detesta, hacer los IVA, las facturas, ese tipo de cosas que dices, esto es lo que, vale, pues quedarme con el 30% bueno, lo que te llena más, esto, elegir, además los clientes que me he quedado, son clientes que, que me apetece, cuando veo en el calendar, reunión con fulanito, con Ramón, no sé qué, qué bien, a ver que me cuentan, no sé qué, y hablo con él, ¿qué podemos hacer? esto, otro, no es tengo que, sino quiero hacer esto, poder llegar al punto, a nivel profesional, que todas las tareas que tienes, que tienes en el calendario, son, quiero hacerla, ¿vale? para mí ya está, el top, ese es el éxito, entonces mantener esto, aún me quedan algunos clientes, porque, hasta fin de año tenía ya, todas las consultorías, fechadas y pagadas y tal, pero poco a poco, van a ir a menos, y al final, solo me quedaré, con esos clientes, que son, pues, de los primeros, que tengo muy buena relación, incluso amistad, con ellos, que te apetece mucho, entonces hemos estado, yo recuerdo, estar en una empresa, y ver en el teléfono, de esos que, sale el nombre del cliente, de la centraleta, y pensar, no, no, había algunos, que me tenían, comiéndome la oreja, 40 minutos ahí, porque tal, y volvían con lo mismo, y volvían con lo mismo, por Dios, y eso era un poco, la vacuna, que pensé, cuando me monte por mi cuenta, no, no dinero esto, todo esto no los cargo, entonces, ahora, precisamente es esto, y disfrutar de la familia, y aprender a no hacer cosas, que para mí es lo más difícil, en la jubilación, saber no hacer nada, sí, y no sentirte mal, porque ahora yo, pues me iré a casa, prepararé cuatro cosas y tal, y o sea, prepararé la comida y tal, pero luego por la tarde, no haré nada, y incluso ahora, tengo que forzarme un poco, porque siempre hay el, bueno, voy un momento a la oficina, por haber podcast para mañana, y si lo tengo, no, aprende, que para mí es muy difícil, hay gente que puede hacerlo mejor, aprende a no sentirte culpable, si no estás haciendo nada, relacionado con el trabajo, y estoy aprendiéndolo, poco a poco, que bueno, y el podcast en marketing digital, va a seguir, sí, porque me lo paso tan bien, el podcast, es que lo único que he hecho, ha sido dejar de hacerlo, era de lunes a viernes, ahora es del lunes a jueves, o el viernes, grabo, así lo hacemos, que es un podcast que hago con Alex, socio mío, que, de otras empresas, no de la mía, que, que no lo pasamos bien haciéndolo, entonces claro, se solapaba, y eran dos podcasts el mismo día, hice un podcast de una hora y tal, hora y pico, dije, voy a hacer de lunes a jueves, el viernes hacemos el otro, y ya está, ¿no? Porque una vez más, quería hacer, quería montar un sistema en el cual, me apeteciera hacer la cosa, es, de lunes a jueves, quiero hacer el podcast, pero el viernes, tengo que hacer dos, evitar el tengo que, vale, ¿qué podemos hacer? Dejo de hacer el de los viernes, y hago este, y de repente, ¿sabes cuando tomas una decisión, que lo organizes, y dices, que bien, sí, sí, esto me encaja, esto, aquí, cuando hay estas decisiones, que una vez las has tomado, dices, que bien, que empecemos ya con esto, es que, parece que has tomado una buena decisión. Pues, mira, antes de entrar a preguntas rápidas, sabemos que estás en, o sea, en boluda.com, consultorías, ¿en qué estás más? ¿En algún proyecto aparte? Sí, bueno, ahí la parte de audio curso, que, claro, a mí siempre me han gustado mucho los audios, o sea, siempre estoy escuchando un podcast, siempre voy con los airpods, y siempre estoy escuchando un podcast, ¿vale? Voy a buscar a los niños, bueno, cuando los tengo al lado ya no, los auriculares, pero, estoy cocinando con los podcasts, estoy, a veces, aparece una mujer así haciéndome, digo, ¿qué, qué? ¿que te estaba hablando? Porque estaba en la, claro, no estaba ahí en la cocina, igual me estaba hablando desde la habitación, ah, vale, vale, entonces, he montado audiocursos.com, que es una plataforma de aprendizaje, pero, solo en audio, entonces, tú tienes un listado, se van incorporando cursos, tienes un listado, y estilo Netflix, hay una app, porque para este tipo de cosas, sí que es mejor, app para iOS y para Android, para no tener que entrar en un navegador, un poco más tedioso, y puedes escuchar los que quieras, pero esos ya son cursos de todo, no es de emprendimiento, vale, hay de musicoterapia, hay de emprendimiento, hay de filosofía de vida, etcétera. ¿Todos los has hecho tú? No, ah, vale, esto ha sido un proyecto de buscar profesores, vale, 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 pagar a los profesores para que lleguen los cursos, y buscar yo a la audiencia que encaje con esto, y yo contarlo, sí, y quedarme con el mar, porque si no, claro, ya vuelvo a ser yo que tengo que estar, y además, yo sé hacer, yo tengo un par o tres de cursos ahí, pero solo es de emprendimiento, de un curso de musicoterapia, síndrome del impuesto, ¿no? Impuesto, porque dices, ¿qué hago yo haciendo esto, no? Y muy bien, la verdad es que muy contento. Qué guay, qué guay, qué guay. Pues nada, vamos a empezar con preguntas de respuesta rápida, o a poder o no. A ver si puedo, esto sí que es un reto. Venga, primera pregunta, momento más crítico en el trabajo. Momento más crítico, ¿eh? Uh, al fichaje del primer trabajador. Perfecto. Momento más feliz a nivel personal. Ah, mis hijos, los tres momentos claves, el nacimiento de Jean, de Paul y de Sam. Perfecto. Anécdota graciosa que hayas tenido en el trabajo. ¿En el trabajo? A ver, déjame pensar. Claro, lo primero que me viene en mente es cuando llamaron a mi padre, pero eso no sé si era considerado trabajo, ¿no? Pero, ah, mira, algo interesante, mis padres que fueron de vacaciones a Marbella, porque tienen unos amigos ahí, y hablando con ellos, bueno, con unos conocidos que le presentaron, dice, sí, yo soy Jean Mo Boluda, Jean Mo Boluda y tal. Dice, hombre, ¿no conocerás a Jean Mo Boluda? Y dice, sí, y dice, ¿de qué? Es mi hijo. Tú eres el padre de Jean Mo Boluda y yo soy boluda de hace no sé cuántos años, ni venta, no sé qué, estoy en sus cursos, escucho el podcast. Bueno, y cuando llegó mi padre, dice, ¿tú quién eres? Prevención. Para un padre, tú eres el niño de casa, claro, pero ¿tú quién eres? ¿Qué quiere decir? ¿Qué he hecho? Que este hombre, que vamos, que te hacía la ola y tal, y digo, bueno, que me tomara lo más en serio. Y esto fue ahora, este verano. Ostras. Muy bien. Consejo de vida. Está difícil, ¿eh? Ah, no, no, lo tengo claro. Hay muchos, pero esto es respuesta corta, ¿vale? Vive y deja vivir. En serio. Muy bueno. Vive lo que tú quieres, no lo que se espera de ti, que esto daría para otro día entero, de una hora más de aquí hablando. Es decir, que lo que tú quieres hacer, no lo que los otros quieren, o se espera de ti, ¿vale? Y deja, de la misma forma, deja que los otros hagan lo que ellos, a ver, siempre y cuando no ven a alguien atracarte. hay bandidos, pero... Deja que los otros hagan lo que ellos consideren para ellos ser felices. Qué bueno. Si hijos quieren estudiar, estudien. ¿Quieren trabajar directamente y no hacer carrera? Que lo hagan. Déjales. O sea, si yo pido que me dejen hacer lo que yo quiera, también debo pedirlo al resto. Buenísimo. Daría para mucha explicación, pero respuesta corta. Muy bien. ¿Para ti los juegos de mesa son? Oh, son entrañables. Son entrañables. ¿Por qué? Porque... Oh, no, respuesta corta. Nada, me callo. Pero mi infancia feliz que decía antes iba muy ligada a todas las sobremesas con un trivial peer suite o con un domino o con un uno o con un roomie block o con... Da igual. Todos los tenemos en casa, mis padres todos. Y estar alrededor de la mesa, toda la familia jugando, no sé qué. No, has hecho trampa, no, el quesito, si no, te ha ayudado mi padre. Eso es un recuerdo muy entrañable y el juego de mesa directamente las neuronas lo conectan. Muy top. ¿Y plaques es? Oh, plaques es diversión, ¿vale? Y es grupo, es jugar en grupo, que creo que esto cada vez lo tenemos a menos. El juego tiende a pasar a un juego individual, yo juego con mi dispositivo y plaques, como los juegos de mesa, implica estar en armonía, con un grupo e interactuar con más personas. Bueno, y eso, si tuvieras que vivir, escoger un sitio en el mundo para vivir, ¿dónde sería? Pues mira. Que no fuera donde vives ahora. no, claro. No. Mataró, capital del mar, está muy bien, teme mar, montaña, que no fuera en Mataró, yo durante mi adolescencia fui guía turístico, ¿vale? Y hacía un recorrido por Andalucía, y Andalucía tiene el corazón muy robado, Sevilla, Córdoba, era donde pasaba más tiempo, y Sevilla seguramente sería, o bien ya me iría para Cantabria, porque toda mi familia por parte de madres de Cantabria, de Beranga, Santander, Santona, todo eso. Qué bueno. Entonces, quizás en invierno más Sevilla, y en verano más Cantabria. Es diferente. Porque en Sevilla, bueno, los termómetros... Si tuvieras que dedicarte a otra cosa, ¿cuál sería? Sería médico. Yo, durante una época, me llamó mucho la atención el tema de la medicina, el tema de cuidarse, el tema del cuerpo humano, el tema de cómo funciona, el tema de vivir más, y vivir mejor. Lo que pasa es que me dijeron que se ganaba el dinero haciendo temas de empresa, marketing, emprendiendo y tal. Vale. Entonces, mi parte más práctica tiro para ahí. Pero si no, yo hubiera sido médico, especialmente en temas de investigación. Vale. Muy bien. Me hubiera gustado mucho. Si me pudieran decir, si me hubieran dicho, tienes el tema económico solucionado, ¿qué es eso? Para toda la vida y tal, no te preocupes, elige medicina. Muy bien. Hablando de dinero, fuente principal de ingresos, ¿qué has tenido? A boluda.com. Boluda.com. Sí, sí, sin duda. Gracias al podcast, evidentemente. Y el podcast y los cursos los ligo completamente, porque una cosa sin la otra seguramente no hubiera funcionado como lo ha hecho. Y en este caso, porque también es escalable. Claro. Hoy se apuntan mil personas a que les haga una consultoría, y pienso, hostia, a ver dónde empiezo. Se apuntan mil personas a boluda.com, y digo, vale. Y recurrente. Y recurrente. Pequeño hack que te haya generado más impacto en tus negocios. Vale. El podcast, evidentemente, pero claro, no es un hack. Vamos a buscar un hack, algo más concreto, más específico. Serían, a ver, sería un hack que me haya, a ver, que te haya generado mayor impacto en los negocios. Vale. El podcast lo ha sido mucho, pero con diferencia, pero claro, es una estrategia como tal, no sería un hack, pero lo que sí que ha funcionado muy bien, ha sido ligar, es simplemente un pequeño cambio en el podcast, ligar la idea de negocio, porque los martes hablo de ideas de negocio, propongo ideas de negocio, ligar la idea de negocio con el curso de esa semana. Vale. Hoy vamos a aprender a hacer un podcast en Spotify, en Fox Podcast. Y tenéis el curso disponible. Pues que es, exacto, que ese martes la idea de negocio es sacar un podcast premium. ¿Por qué? Porque de repente, explico cómo generar esa idea de negocio, y digo, si queréis saber cómo hacer un podcast premium, el curso de esta semana es esto. Es un pequeño cambio, porque los martes yo siempre proponía idea de negocio, y digo, pues voy a proponer una que esté ligada con el curso. Claro. ¿Cuál es el curso de esta semana? Esto. Vale, ¿qué se podría hacer con esto? Esta idea. Entonces, ligar ese contenido. Y esto funciona muy bien. Brutal. ¿Hobbies? Nintendo. La Switch. Y luego también, pasear con los peques, los domingos por la mañana. Nos vamos, nos despertamos muy pronto, digo, ¿cómo es la hora? A las 6 de la mañana, además, se les hace mucha ilusión, porque cuando salimos, es aún está oscuro, ¿vale? Y para ellos es como una aventura. Y nos vamos a, bueno, empezar, pero sin coche ni nada, ¿eh? Salimos, una hora se queda durmiendo, ¿vale? Sam también es pequeño, pero los otros dos pillamos y nos vamos hasta la playa y empezamos a hacer toda la costa hasta que nos caerzamos. Y vamos, tenemos varias rutas. Tenemos una que es irse a Barcelona, una a Llamaneras, una vamos hacia el interior y estamos igual, que regresamos y son casi casi que la hora de comer. ¡Guau! ¡Qué guay! Muchas horas y se lo pasan muy bien. Nos llevamos los bocatas, hacemos un poco de picnic. ¡Qué guay! Solo los domingos. Vale, bien chulo. Pequeño hábito que te haya generado un impacto positivo en tu vida. Sin duda alguna, despertarme pronto. Sí, porque es la hora que más activo estoy y que más productivo soy. ¿Libro favorito? ¡Ah! El libro favorito que siempre recomiendo es el libro que tienes que escribir tú. Es decir, si lo digo porque si lo lees es que lo has tenido que escribir. Entonces, mi propuesta realmente es escribir un libro para poder leerlo y solo el aprendizaje de haber escrito un libro, de la documentación, de informarte, de saber explicar las cosas, de cómo funciona el mundo editorial, del valor, cómo aportarlo, etc. Todo esto, el aprendizaje será mayor que cualquier libro que podáis leer. Muy buena reflexión. Pero si tuviera que ser una respuesta de un libro ya existente, Introducción a la filosofía de Denis Kuhn, a la psicología de Denis Kuhn. Es el libro con el que más he aprendido en toda mi vida y el que más conceptos tiene que he podido aplicar a nivel empresarial. Porque es un libro de psicología, pero el marketing es... Entenderás. O sea, marketing es una asignatura hija de la asignatura psicología. Todo. Desde un precio, desde poner un precio hasta una campaña de marketing en Google Ads, todo, todo, 100%, todo es psicología. Totalmente. Todo. Es jugar con la conducta del consumidor, entenderlo y saber proponerle algo. Todo, 100%. Por lo que si aprendes psicología, vas a tener más marketing que si estudiáis marketing. Top. Formación, ¿qué te ha cambiado la vida? Uh, o que te haya marcado mucho. La programación. Curiosamente, ha sido programación y ha sido a base de leer libros por tu cuenta y te opciones, sabes qué, iba a la librería o a la biblioteca, buscaba libros porque fue cuando monté ese e-commerce y eso me pasó, claro, casualidades de la vida, eso me llevó a ganar ese premio, ese premio me dio a los clientes. Los clientes y tal. Y la programación es algo que, es lo que os decía, es lo más cercano a la magia de rolling que existe y siempre tiene muchas salidas, es muy transversal, o sea, si aprendes a programar, ya sea para ti o para clientes o para trabajar en una empresa, está muy buscado. gamberrada o pequeño delito que recuerdes. Oh, qué bueno, qué bueno. A ver, pequeño delito, nos colábamos con mi primo en Vilasay, va a pasar los veranos y nos colábamos en todos los edificios en construcción por la noche, sí, sí, porque era como una aventura muy chula y también a los huertos porque ahí hay mucha gente que tiene patios con huertos y tal y robábamos tomates y recuerdo un día que había muchos tomates y dijimos, no nos los podemos llevar todos, ¿no? Dijimos, ya se quedaremos, los iremos pillando y había un pequeño muro, los tiraréos. Ya veis por dónde va, los tiraremos por encima del muro que caigan a la calle y luego... Pero quedarán intactos, ¿no? Quedarán intactos. Y luego nos vamos a buscar, nos pareció el plan perfecto hasta que acabamos de robar todos los tomates y nos fuimos fuera y evidentemente ahí había la tomatina, o sea, era... Estaban maduros. O sea, era ketchup. Y claro, dices, ¡ah! Claro. Pero nos pusimos a reír porque no se nos ocurrió que se nos ocurrió. Ya, ya, ya. Y cuando salen... Están atentos a la ganderrada, ¿no? Que... A ver, que igual teníamos 10 años, ¿no? Pero lo que nos reímos al salir, además era de noche y vimos el panorama de todos, no sé qué pensaron los vecinos el día siguiente al despertar. Pero bueno. Vale, nos tienes que decir una palabra, una respuesta corta que es ¿en qué invertirías 500.000 euros que te puedas gastar en 24 horas y que no se puede invertir en una casa, no es una inversión, es un fondo perdido. Ah, pero gastar de... Sí, puede ser una experiencia. Recuperar. Exacto. Pero no recuperar inversión, ¿eh? Un... 100.000 euros, zasca. Un super... 500.000, ¿eh? Guau. Y que sea a fondo perdido, o sea, perdido, ¿ve? Algo rollo... Claro, es que viajar no me gusta, con lo que ahí no quedaría... ¿Hay lo que responde normalmente en algún momento? Yo... Yo... Quedará muy ñoño, pero yo los donaría. Muy bien. Con causa. Muy bien. Porque si fuera menos, igual diría, ah, un portátil, no sé qué, pero si tiene que ser 500.000, dices, yo los daría. Un super ordenador para ella. Exacto, ¿no? Los daría, ahora estoy escribiendo un libro, bueno, vamos a escribir entre todos los oyentes un libro, y vamos a dar todo el 100% de beneficios para el cáncer infantil, ¿vale? Y, pues sería, buscaría una de estas causas, quizás seguramente, y lo daría, porque, claro, tanto dinero que se tendría mal usándolo para un viaje, y lo digo en serio, lo digo en serio. Muy bien, muy bien. ¿Contacto más famoso que tienes en tu agenda? Popular. No, 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 Buena Fuente, quizás. Buena Fuente. Muy bien. Porque fue a través de Alex, que es guionista de Buena Fuente, y ha hecho, mi madre es podcaster, y la, la, propuso que fuera al programa de Buena Fuente para hablar de su podcast y tal, y a raíz de ella. Ah, muy bien. Perfecto. Pero no lo he escrito nunca, ¿eh? No, está en la agenda. Está ahí, lo tengo, pero, y cuando trabajé a la radio, también hay ciertas personas del mundo de la comunicación, pues tuve un año trabajando en la radio, pero nunca he llegado a usarlo, pero los tenía ahí, de agenda, pero igual ya no. Ya está caducado, vale. ¿Qué piensas de nosotros? Pues que, sois muy jóvenes, ¿vale? Es lo primero que pienso. Cada vez menos, cada vez menos, pero el potencial que tenéis, es decir, si yo ya hubiera tenido tan claro como tenéis ahora y hubiera avanzado tanto a vuestra edad, o sea, el potencial que tenéis, ¿sabes? Porque, claro, ahora tenéis, lo tenéis muy claro, estáis creando estos vídeos, pero además ya tenéis cuatro juegos en el mercado y tal, y pienso en juventud y, bueno, a ver, que tampoco es que sea yo un abuelo, ¿no? Pero creo que hay una diferencia de edad y potencial. Muy bien. Y buena, buena es práctica, o sea, que queréis hacer las cosas bien, con ganas de, de hacer el mundo un poco mejor, ya sé que queda una vez más un poco ñoño, pero es cierto, ¿vale? En este caso, el tema de las relaciones que conseguís entre la familia o que juegan a vuestros juegos, hay un trasfondo bonito y la historia vuestra de cómo se creó tan bien y de cuándo se entreviste. Muchas gracias, muchas gracias. Y nada, ahora ya, para terminar, última pregunta, bueno, es una pregunta que nos harías tú a nosotros, ¿a qué quieras? ¿A nosotros? Sí. Vale, vamos a ser clásicos. ¿Cómo veis a Plax dentro de 10 años? ¿Quién contesta? ¿O contestamos los dos? A ver si tenéis esos planes quinquenales o ti. nos lo han echado bastante. Vale. Básicamente, como lo vemos, es, pues, es una empresa con un catálogo más amplio. Ahora mismo tenemos cuatro juegos, la idea es ampliarlo para que la gente que entre en nuestra web pues tenga más variedad de juegos y estar presentes en todos los países del mundo. ¿Seis vosotros dos tan al pie del cañón o más supervisando? Porque claro, esto crece. poder ir quitándonos cosas, ¿vale? O sea, tareas de estas tediosas que no aporten tanto valor. Eso sería el plan ideal, poder centrarse cada uno un poco en lo que más le gusta o se le da bien también, pero sí, sobre todo, lo que ha dicho Aritz y acompañados de un gran equipo. Ahí está, eso implica fichar gente y siempre gente mejor que vosotros. Para fichar a alguien peor. Sin querer llenar la plantilla de muchísima gente, pero sí que en las áreas clave que estén cubiertas. Totalmente. Porque no nos podemos multiplicar, obviamente. De momento. Y bueno, ahora sí que ya antes de terminar, te hemos dicho al principio que nuestro objetivo era llegar a Messi. Entonces, hacer una entrevista, ya sean dos preguntas o una hora, lo que nos deje. Necesitamos ayuda de los invitados. Oh, vale. De dos maneras. La primera es mirar a la cámara y pedirle a Messi si nos está viendo que venga. Y la segunda es si en tu red de contactos tenés alguna conexión. Ya nos has comentado algo antes. que quizás nos va a ayudar a acercarnos un poco a Messi. Vale, vale. Haremos ambas. Vamos a pasar el teléfono y ahora... Messi, por favor, por el amor de Dios. Estás perdiendo una gran oportunidad de difusión si trabajas con estas dos personas y permites que te hagan una entrevista. ¿Por qué? Porque son el futuro. Tú ya estás en una edad que ahora ya... Además, no vas a ir. Messi, entiendo yo. O sea, ahora ya es capa caída todo. Y no sé en el futuro. Puedes volver a colocar tu imagen en lo más alto si vas a la entrevista de esta gente porque entonces la gente, todos tus seguidores dirán aún está ahí Messi, aún está a tope con la juventud y tal. O sea que, ya lo sabes, pásate por un clax y dejate entrevistar. de revista larga. Un aplauso. ¡Vamos! Bueno, pues mil gracias, Juan. ¡Estupendo! ¡Has llegado genial!